Los cielos cuentan tu gloria Señor Se hace visible tu esplendor Nada se compara con tu inmenso amor Vivir contigo es mucho mejor Y suena, hoy se olvidan las penas Va fuera los problemas Vive y goza la vida que una sola idea Deja que se prende el siste Va que esto no te envenena Vamos, canta conmigo y grita fuerte Fuerte Es que estoy contigo Vivo una mejor vida Tú sanaste mi corazón Y me rescataste cuando caías Canta el cuero conmigo Esta es la mejor vida Vamos sin miedo, alza tu voz Y que nada impida que digas Oh 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 Contigo es una bendición, es que no hay nadie como tú, por eso yo vivo pa' adorarte. Y es que sin tu presencia me muero, entro en desespero, estaré en ello todo lo que quiero. Tú eres el capitán de mi barca y yo el pasajero, y sin peros, vas alumbrando mi sendero. Y es que sin tu presencia me muero, entro en desespero, estaré en ello todo lo que quiero. Tú eres el capitán de mi barca y yo el pasajero, y sin peros, vas alumbrando mi sendero. Y suena, hoy se olvidan las penas, pa' afuera los problemas, vive y goza la vida que una sola vez. Deja que se prenda el sistema, que todo no te envenena, vamos canta conmigo y grita fuerte. Es que estoy contigo, vivo una mejor vida, tú sanaste mi corazón y me rescataste cuando caías. Te acuerdas conmigo, esta es la mejor vida, vamos sin miedo, alza tu voz y que nada impida que digas. Oh, 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 oh De la Día Melody Create your hand in the price Owe, el arquitecto Por eso seguimos viviendo la vida En transparencia